Yo quiero bailar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la chiquilla! 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 Pérez Ahora Benalcio del Ángeles Los amigos del Peña Laja Tacos Tacos Fernas Allá por las altas Martín Amigos de Mancornadero Benalcio del Ángeles Amigos de Tantilluca Allá para Mingo Benalcio del Monterrey Para Ángel Julián Ahí quedó ese bonito tema El tema de la chicalera Eso estaba Tiempo para todos los amores sinceros Y mi corazón yo me lo llevo Derrotado lloro de tristeza Y mi corazón yo me lo llevo Derrotado lloro de tristeza De lo que pasa que lo quiera Siempre que suena más verdadero De lo que pasa que lo quiera Siempre que suena más verdadero Este solito me lo oía De que mucho como tú me hicieras Este solito me lo oía De que mucho como tú me hicieras Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado lloro de tristeza Hoy mi corazón yo me lo llevo Derrotado lloro de tristeza Se lo llevo y me lo llevo Todo lo que pasa que lo quiera Siempre que suena más verdadero Siempre que suena más verdadero En el cual ahora yo confío Pero me llegó un amor sincero En el cual ahora yo confío Que quiero Y me llegó, la candela y mi pará Bueno, sí Váile la candela y lligas, o eso Váile la bandera, o eso Guapa, 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 guapa Pongas a bailar, pongas a bailar eso Allá pa' el tremensimo casino Llega el estilo y el sabor Llega el estilo y el sabor Hola Pausa, regresamos ¡Gracias por ver! 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 Gracias.